muy buenas a todos hoy vamos a ver rápidamente la actualización con los cambios de misiones y todo lo que tiene la tienda al principio nos paramos con Gatomon vamos a aceptar la subquest que es la solicitud de Gatomon nos va a dar un papel con lo que vamos a desbloquear justamente vamos a tener que hablar con Lilithmon para desbloquear un permiso esto nos va a seguir en el inventario después de terminar la misión pero por ahora por las dudas la vamos a dejar con este permiso vamos a desbloquear la misión de Dogimon y vamos a aceptar rápido la de Gatomon para ir a matar Digimon prácticamente a Yokohama al lado y volvemos cuando tengamos la misión hecha una vez terminada la misión volvemos por la recompensa y justamente vamos a pedir unos 20 dp y una cuenta amarilla que viene siendo lo mismo que las semanas anteriores por lo que seguimos con Dogimon en la misión de Dogimon por 20 dp nos va a mandar a conseguir 20 lupas las lupas se consiguen en la entrada a la avenida de Digimon justamente en la entrada de Maze por lo que vamos a hacer como siempre vamos y volvemos y entregamos bueno acá una vez que conseguimos los 20 ítems vamos a devolverlos justamente con Dogimon vamos a reclamar 20 dp y acá vamos a tener dos misiones en primer lugar la de Gatomon que va a ser la que vamos a hacer nos va a dar un pase de Calumon mientras Lilithmon tiene una subquest la subquest la vamos a aceptar obviamente antes de entrar vamos a aceptar también la daily de los sirvientes de Calumon y vamos a entrar a matar son simplemente tres mobs que son justamente Megagargomon, Wargrowlmon y Renamon una vez que los matamos nos van a dar un set de Toyagomon por siete días realmente no son difíciles no es una misión que nos vaya a llevar mucho pero ende daríamos por terminada las misiones consiguiendo 60 dp las dos cuentas justamente la amarilla y la azul y con esto daríamos lugar ya a los cambios de tienda y demás que nos trae el parche en primer lugar seguimos con el evento de los 100 días por lo que vamos a sacar un Digimon el día 1 al día 100 y vamos a sacar data de ese Digimon más la moneda justamente para cambiar como el evento anterior bueno comenzamos con la tienda y en realidad lo que vemos al principio es que seguimos con el caballero carmesí por unos 13 días más y la rotación por OX y por AOA eso es lo que tenemos en la tienda de Babel por este momento así que vamos a lo que sigue bueno lo que tenemos en la tienda directamente son otra vez las bananas platino que lo que vamos a tener son 50 bananas por un total de 15.000 de HP y DS nos salen 58 crones por 500 son 80 después tenemos por otro lado tenemos las auras reforzadas Y y X la Y nos da 300 de ataque y 1300 de vida mientras la X nos da 250 de ataque 1200 de vida y 200 por ciento de experiencia ambas siendo de 30 días con justamente una galleta de la suerte tenemos también unos paquetes que son el de Durumon y Ridamon que nos van a dar el huevo respectivo del Digimon nos van a dar un paquete de Digiclone reforzado un disco de respaldo level 5 10 datos bestia de clase media y 40 datos de clase baja en caso de Ridamon vendría a ser exactamente lo mismo cada uno para hatchar al Digimon en particular tenemos también el set de equipo de el set de equipo y traje de supervivencia que lo que vamos a tener es por 99 crowns el set y una galleta de la fortuna con un set que es el casco nos da 50 de ataque 200 por ciento de experiencia y con dos slots de atributo tenemos 100 de defensa por la placa de identidad extra experiencia 200 por ciento y otros dos slots de atributo más chaqueta militar con un daño de habilidad 10 por ciento max hp 700 con dos slots pantalones ataque 200 digi soul 1200 y dos slots las botas va a tener un MS de 30 por ciento friendship 30 defensa 200 y dos slots para justamente los atributos de movement speed y una cuchara que da 300 de ataque hp 700 y dos atributos extra después pasamos directamente al especial y lo que tenemos acá son ofertas por un lado tenemos por un total de dos tickets de triple s plus por un total de 79 chrome cada uno y tenemos 7 para comprar 7 cubos digiclones reforzados por 6 chrome cada uno por el otro lado tenemos dos cajas de magnetic por un lado tenemos las cajas es lo mismo prácticamente la magnetic tenemos a y b que nos cuesta por un total de 198 chrome tenemos dos magnetic dos sets de magnetic diferentes con cuatro magnetic en cada una por 30 días por el otro lado tenemos doble de estadísticas de hp ds defensa ataque y daño de habilidad de los digimones de atributo madera siendo los que tenemos en la lista a continuación por el tema de las recompensas de login lo que tenemos en la última recompensa del día en lugar de ser un hatchback up level 5 tenemos una caja de de aura de energía durante un día y los fines de semana tenemos tres frutas de hidrasil potenciador de 1000% y cubo mega digiclón bueno y mientras de fondo vemos el tema de hacha nuevo que directamente con tener un digimon un huevo 5 de 5 le podemos dar clic derecho y se hacha automáticamente podemos seleccionar el nombre mientras tengamos lugar en el digibais después nos va a aparecer un cartel para poder cambiarlo con nuestro compañero también lo que hicieron fue cambiar el tema de las piedras con la joyería nosotros cuando usamos ante las piedras directamente al usarlas se teníamos que seleccionar la otra vez acá directamente queda para seguir usando la misma piedra y por el tema de los skills de la comida de los buff y demás ahora nos aparece el cooldown en número siendo que antes directamente quedan deshabilitadas con un reloj en donde uno tenía que calcular simplemente ahora aparecer los segundos que nos quedan para poder volver a usarlo bueno que la última parte en el mapa de imperio de metal lo que vamos a tener va a ser una misión justamente con tai chi donde nos va a teletransportar a la ante última parte de espiral ya tenemos habilitado el mapa de piedmont por lo que alegaron en el espiral keyring toda la sección de virus buster entre otras familias más y vamos a tener misiones nuevas para desbloquear por lo tanto misiones diarias extra por lo tanto más datos limpios para sacar auras de dominación por día solamente por misiones y por ende al incluir el nuevo mapa lo que tenemos es en fabricación de ítems por el tema del llavero son las familias uk nsp y virus buster del llavero que veníamos teniendo anteriormente esto vendría a pedirnos las auras de miedo y las auras de crueldad que salen de las dejes justamente el mapa que todavía está no está habilitada y las auras de miedo que salen de los voces que salen cada hora por ende acá terminamos el vídeo me despido y nos vemos en la próxima